Hola, bienvenidos y bienvenidas a Objetivo tu inserción profesional. ¿Estás buscando tu primer empleo? ¿O quizá lo que pretendes es reorientar el que ya tienes? ¿El método que estás utilizando para posicionarte en el mercado laboral está dando los resultados que deseas? ¿O por el contrario podrías mejorarlo? ¿Tienes un objetivo profesional claro, motivante y que te lleve a resultados valorados profesionalmente? ¿Te has planteado en algún momento en qué áreas profesionales tienes un alto nivel de ejecución o en qué otras necesitas mejora y sabes dónde conseguir y cómo conseguir esta mejora? Si te has planteado alguna de estas preguntas, estás en el curso adecuado porque a través de cinco módulos que contienen ejercicios prácticos, píldoras formativas y testimonios visuales de alto éxito, vas a poder conocer y mejorar todas aquellas áreas que se han mostrado relevantes para optimizar un proceso de inserción profesional. Si continúas y haces el curso, espero que te sea de mucha utilidad y que te ayude a alcanzar tus metas. Este curso está impartido por tres expertas de UV Ocupación, servicio de empleo que depende del vicerrectorado de empleo y programas formativos de la Universidad de Valencia. Nuestro objetivo en UV ocupación, tu inserción laboral, tanto si eres estudiante como egresada o egresado y ayudarte en encontrar y mejorar tu carrera profesional si formas ya parte del mundo laboral. Queremos ayudarte ahora, durante o al finalizar el curso a través de nuestros servicios de orientación y formación y como no, darte acceso a nuestro portal de empleo en el que seguro encuentras ofertas adecuadas a tu perfil y en el que publican más de 2.000 empresas. Te esperamos y esperamos también que disfrutes con este curso.